Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Ay, uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ese no es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por villar Ay, de tu vida me perdí Yo no creo que te pueda extrañar Juntos en el 2008 Y es obvio Animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentía será irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Ay, uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé, no es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por billar Y, ya No, 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 no creo que te pueda trañar Ya el tonto no es como el actualito Guay, es audio Animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami I, ya, ya, ya Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentía será irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Espero que no se parezca a ti Ando clavándome A todas las que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo Durante su relación y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por billar Baby No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar Cuento de los chelitos en el VIP Y is obvio Animal Actual, Alejandro Mami Actual, Alejandro Mami Actual, Alejandro Mami Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La monto al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti Bebé, 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 pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por lo ya Yeah No creo que te pueda extrañar Gastando la funda y los chelitos en el VIP Y es obvio, animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentía será irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por viar Baby No creo que te pueda dañar No cortando de popa los chelitos en el VIP Yess, obvio Animal Actualegandro, mami Actualegandro, my Actualegandro, my Actualegandro, my Actualegandro, my Actualegandro, my Actualegandro Actualegandro Baby, esto es pa' ti, mami Dime qué fue, mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes, ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes, de ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome a toda la que se bote La monto al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Y uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé, no es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por lo día Eh, eh, eh No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar Cantando los billetes en el VIP YW, animal Actuales andros, mami Actuales andros, mami Actuales andros, mami Actuales andros, mami Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A todas las que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barato en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por billar Baby No creo que te pueda extrañar Y cuando yo te envio el ocho Y tu Y W Animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Y quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A to'a la que se bote La monto al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barada en una esquina Ay, uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé, no es mentira Me puse a esperar por ti Bebé, pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por billar Baby No creo que te pueda extrañar Y cuando yo por del ocho Y tú Guay, sobrio Animal Ato Alejandro, mami Ato Alejandro, mami Ato Alejandro, mami Ato Alejandro, mami Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La monto al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barato en una esquina Ay, de uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ese no es mentira Me puse a esperar por ti Bebé, 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 pero se me pasó toda la vida Me convertiré en lo que no querías Y ahora ando por ahí 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 Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Y ahora ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por Luis Ya Baby No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar Y ahora ando por el ocho Guay sabio, animal Hasta Alejandro mami Hasta Alejandro mami Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentía será irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A todas las que se bote Las mando al bote y me las llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barato en una esquina Ay, uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por villa No creo que te pueda extrañar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por villa Animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Espero que no se parezca a ti Ando clavándome A todas las que hice bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo Durante su relación y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero tu culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por via No creo que te pueda No creo que te pueda extrañar Contigo que te pueda extrañar Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La monto al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barato en una esquina Ay, de uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ese no es mentira Me puse a esperar por ti Bebé, bebé, pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí 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 Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Y ahora ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por viar Baby No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar Y ahora ando por el ocho Guay sabio Animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barada en una esquina Ay, uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé, no es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por via Baby No creo que te pueda extrañar Cantando los billetes en el VIP Guay, sabio, animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A todas las que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barada en una esquina Ay, uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por via Baby No creo que te pueda extrañar Y acá no es de 2008 Y es obvio Animal A tu Alejandro, mami A tu Alejandro, mami Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barato en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé, no es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que sea tú Contigo ya no quiero No me llames que yo no quiero Es un miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por Luisa No creo que te pueda extrañar Mi gato no es de 2008 Guayas obvio, animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Espero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti Bebé, pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero tu culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por Luis No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La mando al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo Durante su relación y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo polvía Hey, hey, hey No creo que te pueda extrañar No creo que te pueda extrañar No cantando los billetes en el VIP YW Animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, bebé Hasta Alejandro, bebé Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentía será irreal Pero... Ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a tu Ando clavándome A toda la que se bote La monto al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Ay, uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé, no es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Música 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 Ando por ahí Y ahora ando por ahí Y yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Saltando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Cantando la funda y los chelitos en el VIP Contigo ya no quiero nada, si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar, esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar, llora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por villar Y es obvio, animal, actuale Andro, mami, actuale Andro, mami Dime qué fue, mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé que lo que sentía será irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A todas las que se bote Las monto al bote y me las llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé, no es mentira Me puse a esperar por ti, bebé Pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por billar Baby No creo que te pueda extrañar Y W Animal Acto Alejandro Mami Acto Alejandro Mami Acto Alejandro Mami Dime qué fue Mami tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentía era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Espero que no se parezca a ti Ando clavándome A todas las que se bote Las mando al bote y me las llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Uno, dos, tres, le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti Bebé, pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero tu culito como el tuyo Lo que no quiero es que sea tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por billar Baby No creo que te pueda extrañar Cruce de Bathroom El 2000 Guayo es obvio Animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Qaeda mmm Qaeda Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La monto al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barato en una esquina Y uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque lo que dura un polvo durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti Bebé, pero se me pasó toda la vida Me puse a esperar por ti Me puse a esperar por ti No es no, dos, tres No es no, tres Me puse a esperar por ti Y unan 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 Perdí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegres pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en moña fumo por via Baby No creo que te pueda extrañar Cantando la funda y los chelitos en el VIP Y es obvio Animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero Ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A todas las que se bote Las monto al bote y me las llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré barato en una esquina Ay, uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo Durante su relación Y ya sé No es mentira Me puse a esperar por ti Bebé, pero se me pasó toda la vida Me convertí en lo que no querías Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Cantando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegué pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botella Y en boña fuimos por No creo que te pueda extrañar Estás andando desde el ocho Guay, sabio, animal Hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro, mami Dime qué fue Mami, tus besos no me saben igual Y nunca pensé Que lo que sentías era irreal Pero ya no te veo como antes Ya no lo hacemos como antes Nada se siente como antes De ti me perdí Y ahora ando por ahí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí No me llames que yo no soy tuyo Ay, de tu vida me perdí Gastando la funda y los chelitos en el VIP Ando por ahí Quiero otro culito como el tuyo Pero que no se parezca a ti Ando clavándome A toda la que se bote La monto al bote y me la llevé Por tu culpa me cuesta volver a creer El amor me lo encontré varado en una esquina Ay, uno, dos, tres Le pagué par de millones Se me montó con tacones No va a ser la que me pide explicaciones Porque es lo que dura un polvo Durante su relación y ya sé No es mentira No es mentira Me puse a esperar por ti Quiero otro culito como el tuyo Lo que no quiero es que seas tú Contigo ya no quiero nada Si tengo la mente ocupada Si tengo la mente ocupada Nunca te voy a extrañar Esto no es bueno pa' la salud Si me alegre pa' poderme curar Y ahora gastando los billetes en botellas Y en moña fumo por villas No creo que te pueda extrañar Canta bata en 2008 Yfest audio Animal Hasta Alejandro mami Hasta Alejandro mami No